Damas y caballeros, los invitamos a disfrutar de este recorrido por nuestra historia. Sean todos bienvenidos a nuestra esencia, nuestra evolución. Gracias por ver el video. 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 Vamos a coger. 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 Ay, Ay, Darío Panamá, Y, 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!